Música Bueno, ciertamente comienza una nueva era, comienza una nueva etapa en donde tengo muy claro que el municipalismo tiene que formar parte del proyecto tiene que ser la base fundamental para conseguir éxitos en otras estructuras y no en vano, he propuesto como secretario autonómico a Poli Suárez exalcalde de Moya y a la alcaldesa de Los Llanos, a Noelia García ese es un claro ejemplo de lo que ciertamente quiero hacer con este partido en donde creo que tenemos que empezar a tomar la calle hemos nacido para gobernar y como tal creo que el gobierno lo vamos a conseguir cuando seamos capaces de tú a tú, uno a uno, llegar a nuestros vecinos Bueno, es verdad que lo dije en mi intervención hemos conseguido un éxito importante en Los Ralejos pasando de 2 a 15 concejales y todo ello es gracias a un equipo humano magnífico que me ha acompañado y que me ha llevado en volanda y que en definitiva hemos conseguido juntos esos éxitos por lo tanto yo creo que Los Ralejos no se ve resentido en nada porque la estructura sigue siendo la misma gracias Y y y y y y y Gracias.